Dime, Brian, ya tú sabes, aquí está en la mula, en qué es lo que es. No, porque nosotros nos comunicamos bien, ¿cómo es? Motorola V8, lo más fuerte del género ahora. Aquí tenemos la máquina. V8, ¿qué es eso? V8. Estamos cortando, porque es lío, cortamos gente. Cortamos gente. Es gilero, mira. Más flaco del mundo, de lo que es. Es normal. Ahora, ¿pero quieren ver qué es lo que es? ¿Quieren ver algo más fuerte? No, no cogemos esa. Tenemos también el refuerzo. Nada más, gol, 24 kilos. Ya tú sabes qué es lo que es. Mira, Carlos Marco. 24 kilos. Escúchame. Escúchame. Cuidado, que no te segue. Mira, ¿y cómo se llama eso? ¿Qué es? En Ebay, mira, veo 8 bols. Mil dólares, mira. Cuidado. Ya.